Eres como el sol, radiante y preciosa, sublime y etérea, has crecido bastante, tu belleza es como el naranjo, quien se cantonea con el viento, orgulloso de sus frutos, y tiene una pajarilla, escuché que ya fuera es peligroso, una amenaza ha surgido y debemos quedarnos dentro, que triste es de ver una flor en cautiverio, pero prometo cuidar de ti, te acogeré eternamente y te roceré tres veces al día, con agua del manantial, cuando añoras los rayos del día, recuerda no olvidarte de lo que eres, recuerda que los llevas dentro, porque eres el sol, y eres feliz, eres como la luna, radiante y suave, mística como las estrellas, que conceden deseos y los guardan como secretos, eres como el horizonte, cuya piel se tiñe de amanecer, eres mágica como el rocío, quien derrama sus encantos sin pedir, nada cambia, eres como la vela, quien perdona el fuego, a pesar de sus defectos, pequeño cielo, el mundo ya fuera es peligroso, por eso déjame cuidarte, pero promete siempre ser mi flor, mi estrella, mi sol, y todo aquello que no tiene voz.